Seguimos con más y es momento de darle la bienvenida a nuestro nuevo integrante de la familia FTV BBQ 58 porque el mejor y verdadero sabor de la carne asada a la leña llegó a Miami BBQ 58 restaurante es un restaurante de carnes asadas a la leña donde el sabor no solo depende de la excelente calidad de nuestros cortes sino también de la forma de cocinarla ya que los zumos de la leña que usamos para asarlas influyen notoriamente en ese delicioso sabor final nuestros ahumadores están especialmente diseñados para que los cortes de las carnes se cocinen apropiadamente según el gusto de todos nuestros clientes yo los invito a que vayan a vivir esta experiencia gastronómica única en carne asada a la leña sales artesanales creadas por nosotros mismos disfrutando al mismo tiempo de una hermosa vista desde nuestra terraza por supuesto cumpliendo con todas las medidas sanitarias requeridas por la ciudad hemos dispuesto para todos ustedes además de la terraza al aire libre el 50% de las mesas del restaurante donde podrá disfrutar de nuestros cortes de carnes y nuestro variado menú y si lo que usted quiere es disfrutar de nuestros platos en la comodidad de su hogar nos puede llamar al 305-890-4692 para ordenar su pedido y recogerlo recuerden Barbecue 58 ustedes no se van a arrepentir de comer la mejor carne asada seguimos con más y ya tenemos nuevamente el general retirado en el exilio Antonio Rivero general usted ha venido hablando de una propuesta en su programa de puesto de mando podría explicar brevemente en qué consiste dado el momento y las circunstancias el que llama el presidente Guaidó a formular una propuesta para lograr la libertad para emprender definitiva y decididamente la transición hacia la democracia y la búsqueda de la libertad en Venezuela no nos hemos quedado fuera precisamente en proponer porque hay que buscar salida y hay que manifestar pues este como después toda la situación y todo este digamos siniestro momento que vive Venezuela con este narcoterrorista régimen o tiranía pues la propuesta yo hace dos años exactamente en septiembre del 2018 precisamente me reuní con Juan Guaidó con el presidente Juan Guaidó aquí en el canal donde le hice la presentación de un plan que denominamos LANDER un grupo de personas LANDER en memoria de Neomar ese joven de 17 años que murió por la libertad del país y que dejó frase que dejó un momento muy significativo como uno de los héroes más valientes que ha caído lamentablemente en el asfalto en la lucha por la libertad de Venezuela en memoria de él y de todos los caídos pues denominamos este plan y este plan tenía tres vertientes una vertiente política una vertiente por supuesto del punto de vista comunicacional necesaria para sostener una llevada de información a la población en organización en preparación y en ejecución de un conjunto de acciones que permitieran finalmente desalojar del poder al régimen y tercero por supuesto un conjunto de acciones militares necesaria con la resistencia que soterradamente permitiera digamos impactar neurálgicamente en las áreas neurálgicas del régimen entonces actualmente derivado de la situación pues he pedido me he permitido evaluar con otros con personas dentro del equipo nuestro para formular lo siguiente nosotros proponemos que ante la legitimidad reconocida de la asamblea nacional ante la legitimidad que tiene el presidente Juan Guaitó por supuesto y el periodo en que se encuentra finalmente la asamblea nacional y pensando el 5 de febrero pues que esa asamblea nacional designe así como lo formuló en los Estados Unidos un consejo de estado de una junta de gobierno pero destinada por quien o extraída de la de la sociedad civil es con cinco personas así en el mismo número que presentó en los Estados Unidos cinco personas en esa junta de gobierno y esas personas deben tener yo les colocamos cinco condiciones no puede haber sido cuentadante durante todo este periodo no puede haber sido este recibido contrato de ningún tipo con este con este régimen en los últimos 20 años no puede ser familiar hasta el tercer grado de consanguinidad de ninguno de los anteriores cuarto no puede haber estado en la línea de mando desde el punto de vista civil y militar policial dentro de los elementos represivo y violadores de derechos humanos y quinto no puede pertenecer a ningún partido político es decir cinco hombres o mujeres y mujeres que pudieran estar dentro de la probabilidad de dirigir los destinos del país a partir del 5 de enero cuando debe de poner la presidencia y cederla a esta junta de gobierno pero qué hacer con la asamblea pues estamos en una situación de facto no estamos bajo la constitución y necesariamente para que esa junta legisle en función de decreto en función de pacta un consejo legislativo que acompañe esta junta con quienes con uno de los representantes de cada partido de la actual asamblea y un suplente para que los conformen los 27 que salieron y por otro lado un consejo jurídico general lamentablemente ya se nos agotó el tiempo pero seguramente el próximo martes podemos profundizar más sobre este tema muchísimas gracias general por su valioso tiempo y al regreso la parte final de chica al día ya venimos